Bienvenidos a un hoy en casa, yo soy Pepe y voy a estar dirigiendo en esta clase de activación física, te presento a Ana quien será tu coach de demostración, vamos a comenzar con un calentamiento articular, todo lo marcamos 8 tiempos, atento a los cambios, comenzamos en 3, 2, 1, bien iniciamos con cabeza arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, manos a hombros y marcamos giros hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a llevarlo hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, al frente alternando brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, manos a pecho, mandamos cadera atrás, espalda abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, tocamos piso y cada que vas arriba rotas a un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a llevar rodillas hacia arriba alternando piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, talones al glúteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, elevamos un pie y giramos hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a juntar manos y giramos muñecas a un solo lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, lado contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, lado contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, elevamos puntas al mismo tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a abrir compás y vamos a ir hacia abajo, tocas la punta de un pie y te levantas por completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a cerrar compás y terminamos, vamos a pasar a lo siguiente, tomamos un pequeño descanso. tomamos un pequeño descanso. Vamos a comenzar el entrenamiento Vamos a iniciar con un Nemo, trabajo por minuto Todos los ejercicios los marcamos durante 40 segundos y descansamos 20 Para el entrenamiento, nivel principiante va a utilizar una silla y una botella con agua Y nivel avanzado va a utilizar dos botellas con agua Primer ejercicio, nivel principiante, lado izquierdo de tu pantalla Vas a tomar tu botella con agua, vas a marcar un press de hombro con una copa de tríceps Llevas la botella arriba de tu cabeza, flexionas atrás, empujas hacia arriba y regresas al pecho Vas a combinar estos dos movimientos durante 40 segundos Press de hombro con copa Nivel avanzado, vas a tomar dos botellas con agua Las vas a llevar a la altura de tus hombros, vas a empujar en un press de hombro Regresas atrás, flexionas, vuelves a extender y vuelves a hombros Esta combinación lo vas a mantener durante 40 segundos Descansas 20 segundos y vas a pasar a top ups Nivel principiante, te vas a sentar en la silla Y vas a llevar una rodilla al pecho alternando lados Rodilla al pecho con fuerza, cambias de lado Esto lo vas a mantener durante 40 segundos Nivel avanzado, te vas a ir a piso Vas a extender brazos y piernas al mismo tiempo Y vas a formar una bolita Flexionando bien piernas, llevándolas al pecho Y llevando las manos hacia adelante 40 segundos en este movimiento Siguiente ejercicio, desplante con sentadilla Nivel principiante, te apoyas de tu silla Vas a marcar un desplante, hacia atrás Regresas a la base, sentadilla Y cambias de lado para desplantar con la otra pierna De nuevo inicias con desplante Regresas, sentadilla y desplantas Nivel avanzado lo vas a marcar libre Desplantando hacia atrás Combinándolo con una sentadilla Y después marcas un desplante Recuerda siempre volver a iniciar desde los desplantes Esto lo vas a mantener durante 40 segundos Y por último vamos a marcar un trote lateral Los dos perfiles van a hacerlo hacia un lado Nada más que nivel principiante un poco sin impacto Nivel avanzado lo más intenso que puedas Trotando hacia un lado Con la espalda derechita Y regresas al otro lado Nivel avanzado nos vamos a ir un poco más intenso Llevando rodillas arriba Y lo más rápido posible durante 40 segundos Estos 4 movimientos los vamos a trabajar Cada uno 40 activos por 20 de descanso Vamos a repetirlo 4 vueltas Entre vueltas descansamos un minuto completo Vamos a empezar con press de hombro Más copa Preparados todos, ve tomando tu botella O botellas con agua Comenzamos en 3, 2, 1 Bien, iniciamos con 40 segundos Combina un press de hombro Extiende bien los brazos arriba Después llevas atrás Y marcas una copa Flexionas brazos hacia atrás Extiendes por completo otra vez de nuevo por encima de cabeza Combina estos dos movimientos durante 40 segundos Deja que tus brazos se extiendan por completo Que se flexionen bien Regresan a hombros y vuelvas a empujar Vamos por 15 segundos más Extiende atrás Flexiona y empuja 10 segundos más Combinando press de hombro con copa 3, 2, 1 Bien, descansa 20 segundos Vete acomodando Nivel principiante vas a la silla Nivel avanzado vas al piso A top ups Recuerda que es un abdominal Principiante lleva rodilla al pecho alternado Y avanzado las dos piernas al mismo tiempo Comenzamos en 3, 2, 1 Venga, siguiente Marca el movimiento con fuerza Durante 40 segundos Nivel principiante solamente checa que tu silla esté estable Una posición segura Vamos por 30 segundos más Nivel avanzado Jalando con fuerza Llevando las rodillas al pecho Y volviendo a extender las piernas Y brazos Muy bien, venga, seguimos 15 segundos más Vamos por 10 segundos Marca con fuerza los movimientos 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien, descansamos Vamos al siguiente Desplantes con sentadillas Toma un poco de aire Toma un poco de aire Preparados en 10 segundos Comenzamos Comenzamos Nivel principiante Te apoyas todavía de la silla Comenzamos en 3, 2, 1 Venga, siguiente Desplantas Marcas una sentadilla Y marcas un desplante Venga, venga, seguimos Venga, venga, seguimos Vamos durante 40 segundos Mantén la espalda derecha Aún así de que te estés apoyando con la silla No encorves Flexiona hacia atrás Y tu sentadilla Cuida que tus rodillas se vayan ligeramente hacia afuera Sin despegar la planta del pie 10 segundos más Venga, 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Descansamos Vamos por el último ejercicio de la primera vuelta Trote lateral Recuerda que los dos perfiles lo marcan lo mismo Nada más Uno va a una intensidad más alta Y uno un poco más bajo Preparados Comenzamos Siguiente En 3, 2, 1 Venga Trotando a un lado Te vas al otro lado Lo que puedas marcar en el espacio que tengas Vamos trotando durante 40 segundos Espalda derechita Rodillas bien arriba Llevas 15 segundos Vamos por 20 segundos más Y terminamos la primera vuelta 10 segundos 5 segundos 4, 3, 2, 1 Bien Vamos a descansar Esto fue una vuelta completa Recuerda que entre cada vuelta Descansamos un minuto Y repetimos desde el primer movimiento Desde press de hombro Con copa Toma un poco de agua Y pasamos a la segunda vuelta No, 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 no Gracias por ver el video. Comenzamos segunda vuelta en 3, 2, 1. Iniciamos, toma tus botellas con agua, press de hombro con copa. Primer ejercicio, como lo marcaste en la primera vuelta, estamos repitiendo todos los movimientos. Empezamos con press, combinado con copa. Extiende arriba, flexiona hacia atrás, vuelve a extender y regresas al pecho. Vamos por 40 segundos. Venga, 15 segundos más. Extiende por completo por encima de tu cabeza, llevas atrás y vuelves a extender. 10 segundos. 3, 2, 1. Bien, nos recuperamos. Vamos a pasar a top-ups. Nivel principiante, vete acomodando en la silla. Nivel avanzado, vete acostando boca arriba. Esos brazos, piernas bien extendidos. Comenzamos en 3, 2, 1. Bien, iniciamos. Llevando rodilla al pecho con fuerza. Respirando bien, vamos por 40 segundos. Venga, jala con fuerza. Extiende brazos, piernas al pecho. Vamos, seguimos. Vas por 20 segundos más. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, toma un poco de aire, recupérate bien. Vamos a pasar a desplantes con sentadillas. Afloja piernas, brazos. Recupera toda tu respiración. Siguiente en 5, 4, 3, 2, 1. Venga, desplantamos. Marcamos una sentadilla, un desplante. Durante 40 segundos. Venga, venga. Seguimos. Espalda derechita. Venga, venga. Sigo. Vas por 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Nos recuperamos. Vamos a pasar a trote lateral y cerramos la segunda vuelta. Toma un poco de aire, puedes tomar un poco de agua. Con este movimiento cerramos segunda vuelta y volvemos a descansar un minuto. En 3, 2, 1. Venga, trotando a un lado, espalda derecha. Y esto lo vas a marcar dependiendo la intensidad que tengas. El nivel que ya sea principiante o avanzado. Principiante va a un ritmo un poco más controlado. Nivel avanzado, lo más intenso que puedas, llevando con fuerza las rodillas arriba. Usando los brazos para marcar una abrazada. 20 segundos más. 15 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Volvemos a tomar un poco de aire, recuperarnos bien. Terminamos segunda vuelta. Hidrátate, toma agua. Y pasamos a la tercera vuelta. Hidrátate, toma agua. 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 Y pasamos a la tercera vuelta. 5, 4, 4, 130, tummyo. Gracias por ver el video. Comenzamos, tercera vuelta, desde press de hombro con copa, iniciamos en 3, 2, 1, venga, iniciamos, tercera vuelta completa, utilizas botellas con agua, press de hombro combinado con copa, extiende por completo por encima de cabeza, flexiona atrás y vuelves a extender. Estamos a dos vueltas de terminar, activación del día, agarra un buen ritmo que puedas aguantar cada ejercicio durante 40 segundos, recuerda que no es necesario que te vayas al límite, simplemente mantener un ritmo constante. 10 segundos más 3, 2, 1, recuperate, vete acomodando para top ups, nivel avanzado, te vas acostando boca arriba, nivel principiante, vete sentando en la silla y sigue manteniendo un buen ritmo. No te aceleres de más. Preparados en 5, 4, 3, 2, 1, venga. 40 segundos, llevando rodillas al pecho, ya sea que seas principiante o avanzado. El principiante controla el movimiento, lleva con fuerza la rodilla al pecho y vuelve a extender la pierna por completo. Normalmente es importante que cuides que tu silla o el banco que estés utilizando tenga una posición estable. Nivel avanzado en el piso, llevando rodillas al pecho con fuerza. Vamos por 10 segundos más, extiende brazos, piernas, jala. 5, 4, 3, 2, 1, nos recuperamos, vamos a pasar a desplantes con sentadillas. Tercer ejercicio de la tercera vuelta. Preparados, comenzamos en 10 segundos. Loja piernas, iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1, venga. Siguiente, desplantando, combinando con una sentadilla y vuelves a desplantar. Siempre vuelve a iniciar con un desplante. Vamos, llevamos 10 segundos, 30 segundos más. Espalda derechita, cuidando que tus rodillas no se vayan hacia adentro cada que desplantas, ni en la sentadilla. 20 segundos más, estamos por cerrar la tercera vuelta. Vamos, seguimos, venga. 15 segundos más. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Recuperamos. Vamos, vamos a trotar lateral. Un poco de aire, afloja piernas. Preparados, comenzamos en 10 segundos. Cerramos tercera vuelta. En 3, 2, 1. Venga, trotando a un lado. Estamos por cerrar la tercera vuelta. Descansamos otro minuto. Y vamos por la última. Venga, venga, vamos, vamos. 30 segundos. A una intensidad que puedas. Si ya vas entrando en calor, ya te sientes un poco más cómodo. Puedes intentar ir un poco más rápido. Pero siempre a un ritmo que sea constante. 10 segundos más. Y cerramos tercera vuelta. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, nos vamos a recuperar. A tomar bien aire, agua. Y pasamos a la última vuelta completa. Y pasamos a la última vuelta. Y pasamos a la última vuelta. Comenzamos. Última vuelta. Iniciamos en 3, 2, 1. Bien, cerramos con esta vuelta completa. Pres de hombro con copas. El pecho extiende arriba. Atrás, flexionas y vuelves a empujar. Llevas 10 segundos. Última vuelta completa. Trata de sacar la seguidita. No detenerte. Marca bien los movimientos. Eso es importante. Vamos por 15 segundos más. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Nos recuperamos. Dejamos botellas con agua. Y nos acomodamos para top-ups. Principiante sentado. Avanzado, acostado, boca arriba. 10 segundos. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Iniciamos. Top-ups. Llevando rodilla al pecho con fuerza. Y extendiendo bien piernas. Nivel avanzado es importante que también extiendas bien los brazos, las piernas. Y lleves rodilla al pecho con fuerza. Llevas 15 segundos. Despega la parte más alta de la espalda. Y trata de abrazar tus piernas. 15 segundos más. Venga, vamos a cerrar la última vuelta. 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Nos recuperamos. Desplantamos. Y sentadilla. Estamos a dos ejercicios de terminar la última vuelta. Comenzamos en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, desplantando con sentadilla y desplante. Estás por terminar la tercera vuelta. Ya conoces bien los movimientos. Aunque te vayas fatigando, es importante que cuides la técnica. Desplanta bien. Sentadilla bien marcada. Rodillas afuera. No despegues la planta de los pies. Estamos por cerrar. 15 segundos más desplantando con sentadilla. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, nos recuperamos. Vamos al último ejercicio. Trotando lateral. Espalda derechita. Usando los brazos para marcar el trote. Con este cerramos toda la activación del día. Iniciamos en 3, 2, 1. Vámonos trotando. 40 segundos. Con este cierras la cuarta vuelta y última. Usa bien los brazos. La punta de los pies. Y lleva tus rodillas arriba. 20 segundos más. 15 segundos más. Vamos sin detenernos. 10 segundos. Trotando un lado. Usando brazos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, terminamos la última vuelta. Vamos a descansar. A recuperarnos. Y estiramos. La punta de los pies. Vamos a pasar al estiramiento Todo lo marcamos 8 tiempos Y tienes que estar atento a los cambios Comenzamos con una inhalación profunda 3, 2, 1 Y exhalo Vas a mandar un brazo al frente Jalando por el codo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Te vas a ir al otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio Vas a jalar una palma con los dedos hacia abajo Brazo bien extendido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambia de brazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio Vas a entrelazar manos y vas a empujar hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio Con cuidado Con cuidado te vas a ir a piso Tratando de que tus manos toquen la punta de tus pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abro un poco más el compás de tus piernas Vas a seguir abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Te vas a ir a un solo lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio de lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio Compás cerrado Vamos a abrazar codos y seguimos abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio Te vas levantando poco a poco Y vas a jalar una pierna hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio Vamos a jalar una rodilla con fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio Vamos a flexionar un poco una pierna La otra la mantenemos bien extendida Y vamos a tocar punta de pierna extendida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio de lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambiamos Vamos a ir cerrando compás Y por último inhalación profunda 3, 2, 1 Y exhala Muy buen trabajo Date un aplauso Terminamos un día más de 1I Activación en casa 7, 4, 5, 6, 7, 8 Por último Ashley 16 22 23 24 22